A toda la gente que viene a divertirse para hacer la perdona en esa noche, estamos contentos de poder iniciar, viendo a través del TikTok. Levante la mano aquellos que son seguidores del TikTok, sinceramente. Aquellos que tienen TikTok, levante la mano. Aquellos que vienen solteros, levante la mano. No sé de dónde, toda la gente de Puebla, de Nueva York, de Toluca, empezó a levantar la mano. Empezó a levantar la mano. Decía que llores, que llores, que llores, que llores, que llores, que llores. Baby, quiero tus besos. Néstor TV, Transuit y el Ambiente Sonidero. ¡Señores y señores! ¡Eso va para todas las cámaras presentes! ¡Hoy una novedad! ¡Mañana! ¡Mañana un éxito! ¡No! ¡Vamos a cambiar el estilo, papá! ¡Ya no sé qué hacer eso! ¡Ahí vieron los chulos! ¡Nos se compone en la nueva imagen de los sonidos en México! ¡Mi socio de la pana! ¡Mi niña la Barbie! ¡Dale, papá! ¡Mira qué bonito, papá! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores, que llores, que llores! ¡Sale, papá! ¡Con ustedes! ¡Con ustedes! ¡Dale con sabor, papá! ¡Ya llegó el descontrol! ¡Ya llegó el descontrol! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Sale! ¡Uh! ¡Súbele, papá! ¡Baila! ¡Llegó una familia delgado López! ¡Ahí está para Mari! ¡Para Oscar! ¡Para la palaña ni el pequeño! ¡El suave! ¡Especialmente dice para Marillones! ¡Y Somor y Cary! ¡Dedícanselo para los gallines! ¡A la receta de los 25! ¡Mi compadre Flamita! ¡Mi niña Mari Martínez! ¡Mis amigos los chinos de esa baleta! ¡Ahí está para el platito del sabor! ¡Para Somor Tania! ¡Para ese monstruo! ¡Y sus sobrinas! ¡Sacra! ¡A la receta de los gallines! ¡Fírmalo! ¡Esto se va para Nueva York! ¡Y que lo que pasó ya no te voy a dar! ¡Sonidero al platito! ¡Llévate ya! ¡Ahora! ¡Dedícanselo especialmente para Seveni! ¡Que cuando la amo! ¡Súbele, papá! ¡Dale sentimientos, hermano! ¡Y quiero tus besos! ¡Y yo quiero tus besos! ¡Llegaron los chicos blues! ¡Para Héctor San Nueva York! ¡Esta noche los juniors y mariones! ¡Para Javi! ¡Para mi Dexter TV! ¡Ahí está para mi carrito el gallo TV! ¡Llévatela! ¡Ahí está en el medio! ¡Doble! ¡Ay, doble! ¡Mabosa! ¡Doble! ¡Mabosa! ¡Doble S! ¡Doble S! ¡Ah! ¡Dedícanselo! ¡Dedícanselo para la gente de Chicago! ¡Salva, papá! ¡La gente de Semaríasco Coyotla! ¡Para Nelce Micho, el Pichón, el Mosca! ¡Ay, se para el maní perrito para el Chivinón! ¡Para Nelce Pitra en el Chango! ¡Armandito! ¡El fumador sonrisas brillantes! ¡Para el macho y con gris sonrisas brillosos! ¡Me quiero conmigo! ¡Mi niña Camila! ¡La linda y sonidera! ¡Yo quiero otros besos! ¡Yo quiero otros besos! ¡Tema! ¡Nuevo! ¡Sálvala! ¡Mi niña Etaria! ¡Esta noche presenta la familia García! ¡García Sagra el Huevo! ¡Los Juniors! ¡Pranesa Místico! ¡Todos los tribunales de Xonaca! ¡Vamos! ¡Dendícáselo! ¡La gente de Xoncita son Xoncita! ¡Para André! ¡Aí está para Sofía Carina Francisco! ¡Súbele, papá! ¡Llévatela! ¡Añelo Cholo! ¡Aí está para los Budas de la Libertad! ¡Ya no se hacen acompañarnos, chale! ¡Sale, papá! ¡Ellos son los Budas de la Libertad! ¡Para mis podramosos matajetos! ¡Para el famoso Chani, el bueno Picacha! ¡Para Malditas Malditas de la Once! ¡Para Chino Chopero! ¡Llegó la chica de Excel! ¡Oye! ¡Cernal! ¡Regálenle ese cachito a la chica de Excel! ¡No se muestran de bien! ¡La mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Esto no puede ser! ¡Esta noche presente para el famoso Choche! ¡Para Gino, que llores! ¡Para Freddy Glump! ¡Rumba Nueva! ¡Ay, sobrané ese ratón y los kids de la Demo Red! ¡La gente de Sendano! ¡Para Giovanni! ¡El Gris! ¡Los Cipiéndez! ¡Los Cipiéndez de los Demo Maxman! ¡Ay, sobrané la machina y los rudas! ¡Para mi carrera Lechema, el maldito hippie! ¡Dale, pareja! ¡Dale! ¡Mira qué chulada! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Dedícase a los brazos famosos Chicharrín! ¡Para Samuñaki! ¡Para el pequeño Saíla, familia Sonsa! ¡Y bien la luz, no bota! ¡Para el famoso Charrín! ¡Para José! ¡El barrio de que son! ¡Yo quiero tus besos! ¡Yo quiero tus besos! ¡Carry Potter! ¡Ya están bailando los niños allá abajo! ¡Ya están bailando sus niños allá abajo! ¡Fírmalos, papá! ¡Fírmalos! ¡Porque este es un tema nuevo! ¡Dedícate a toda la junior manía! ¡Ya están bailando sus besos! ¡Sabes que te pienso toda la noche aquí conmigo! ¡Y mi mente está tan perro! ¡Yo quiero tus besos! ¡Dedícaselo! ¡A toda la familia latina! ¡Dianita Latina! ¡Un pasito pa' aquí! ¡Un pasito pa' aquí! ¡Dale, papá! ¡Ah! ¡Sonido Leo! ¡Dale, mi rey! ¡Escúchano! ¡Oye! ¡Oye! ¡Y si tú hubieras quedado! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy no hubieras regresado! ¡Dedícaselo a Natalia! ¡Dianita Latino! ¡Dianita Latino! ¡Aaah! ¡Dexter TV! Transcriptible a un mente sonridero ¡Adiós! ¡Si no es en la próxima! ¡Si tú hubieras quedado! ¡Hoy! ¡Hoy no hubieras regresado! ¡Dale, papá! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Dale, papá! ¡Que llore! ¡Mi niña Natalia! ¡Llévatela! ¡Ai, chápenlo, macho! ¡Somónín! ¡Organización OBS! ¡La gente de San Jerónimo Caleras! ¡Vario desde Santo Domingo! ¡Y San Morsita Caminita! ¡Para mi canal El Poncho! ¡Súbele, papá! ¡Dale, mi niño! ¡Ai, chápenlo, macho! 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 ¡Organización OBS! ¡Ai, chápenlo, macho! ¡Sant大家好! Hoy se las traje, su nombre, la Barbie, hermosa chica Latin, ahí se para el campo, para Vicky, para Alex, Armando, para esa, por tiernos, el Mario Chemo, San Luis, la huelayota, esta noche en la sangre nueva, mi niña amarillo, hoy solo queda en mi mente, yo pasaba, nunca, empeñaste me haber reportado, mi amor. Ahora quieres ser, otra vez, mi mujer, el loco rota, yo me la lleve, los quise morrer, el güero en polga, Tony Banchini, solita te has quedado, llegó la madrina madre, y nos quedó quedando, mis caninos coquetos, Barrio Vino, Santo Domingo, Canela, ¡Gonzalo, papá! Hay sobre la espada, el changuito, el junior, en la cárcel, para este tóxico, para Sandy, Mema, Chiquitín, para ese mar, el babi, chulo, para Cési, Mateo, Cortés, Arnett, Lulú, Alvita, Gonzalo, Mari, dedíquenselo a la plaquita de Cegatento, Tlaxcala, ¿Dónde anda mi plaquita? ¡Súbele, papá! El callejón Sonido TV, y la diva, la diva de la diva Sania, el Sonido Latino TV, ¡Sale, papá! Dedíquenselo especialmente para los morros, para el famoso Chapa, los coquetos del Barrio Vino, Santo Domingo Caleras, para Nel Señor y los Chamangos de Caleras, ¡Sale, bonito! Dedíquenselo a la hermosa Alexis, para la manda de la zona sur, mi chiquita Marci, para Choyo de Ignacia, ¡Súbele, papá! Escucha, Ruedo, solo quede en mi mentero, ¡Mira cómo se discute el payoncino! ¡Llegó mi canal, el ducherizo! Solo te empeñaste en haber lastimado, mi amor, ¡Ai está para el medio poderoso! ¡Hasta Nueva York, Magníficos de la Cumbia! ¡Magnífico, Rojas, Rojas! ¡La hermosa van, el Chimo Mix! ¡Y el Riesel! ¡Para el triunfo de Noso! ¡Luisito Gímeres! ¡Ai está para el Chamin, el Poderoso! ¡Lota! ¡Los matalantes, Marditas! ¡Para Picache, las Marditas de la Once! ¡Lo siento por ti! ¡Te fuiste con él, no fuiste feliz! ¡Solita te has quedado! ¡La chica de X! ¡Ahora aquí! ¡Ai está para el Rey, Soledad, Soledad! ¡Ares mi mujer! ¡Ale que se ve en el Chino! ¡El Oculta! ¡Vengan los bebitos, mi view! ¡Ai está para Mara, para Barria de Jesús! ¡La hermosa Moni! ¡Dónde la manda! ¡Faniel 97 y el Emirate! ¡Solita te has quedado! ¡Los matalantes, Marditas de la Once! ¡Mira qué chulo suena! ¡Llegan los diablos del quinto patio! ¡Farnese a Moni y a Yolo! ¡Fírmalos! ¡Fírmalos, Vargas! ¡Llévatela! ¡Llévatela porque esto es tan chulo, mi bebé! ¡Mándame un saludo, Luis! ¡Para Sonido Black Panther! Especialmente para Checo Mises Sacatea Llévatela más Para mi canal de estro Disco Ahora ¿Cómo se llama? Ahora quieres ser Otra vez Mi mujer De locura Y te dejé Por ser infiel Lo siento con ti La guía Es una cosa Solita te has quedado Súbele papá Mi niña Natalia Nunca nos verán en juicio Para Checo Guante Para Mari Guante Dulce Juárez Para Checo Ludo La gente de los calacitos de la pelea Los extranjeros de Conalán Dale para acá Mi niña Mari Martínez Pinchino de Zabaleta Dale para acá La mano arriba Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Ahí se pone a mi canal El chicharín Los malditos Kipi Dale Mándame un saludo Para Pepe Para Bronzer Los hombres 22 Muneando Producciones El Sabrosito Allá en Puebla Nos vemos El 26 de la terraza Invítanos a hacer daño Producciones Que llore Salve Nueva Dale bonito Esa no quiero que la filmen No Esa no quiero que la filmen Porque esa Esa no necesita presentación Esa ya se va Fílmano 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 Y esta es Dexter TV A tan aquí La multisonidero Raqueta de San Toro Para Luigi Y la hermosa nena Para Azuno El chocho Blaquita roja Para Freddy Sale papá Natasha Sale papá La mano arriba Mano arriba Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore El dulcerito Que baila bonito Mira que el chulo Se va bailando Sale Se llama Dedíquese al ingeniero Pollo Discuta ese ingeniero Sale El Dexter Debe Filma los Dexers Sale papá Que llore 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 Para el famoso Chicharrín Y su amor Yaki Para ese Giovanni Y su amor la bella Gris Para el chonche Agrega Mano arriba Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Que llore Sale papá Drenmajera Para eso para mi canal El Pato Y la gallina Para ese pollo Para la gente de Momox Para mi canal El Monín Y toda la doble S Esta cumbia Esta cumbia la están bailando Allá en DFL Sale papá Y los junines Están tocando Sonidero latino Ea, 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 ea la cumbia buena Ea, ea, ea la cumbia buena ¡Mano arriba! ¡Que llore! 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 Mando un saludo para el riffle de la Romero, Romero Margas, para mi canal El Curso. La banda que siempre arriba, la gente del barrio británico. Mando un saludo para el famoso Mica de Crisal, que mi gran amor la famosa Chafinita, la gente de Cholomita la Bella. La Crisalita, y toda la gente de los Claxalocos, y la famosa Cori, Lázaro Córdenas. Llego la hermosa, la hermosa Luqui Luna, y mi canal El Moreno de Zabaleta. El Lomo de los Valleínes de la 25, Solecito, la niña, la gente de Cholomita. Se acabó la cumbia buena, ya se va, la quita, la quita, ya se va la cumbia buena. ¡Dale papá! ¡Súbele papá! ¡Dale papá! ¿Por qué se lo escuchaste por primera vez con los juniors? ¡Porque los juniors! ¡Los juniors somos aislados! ¡Dale papá! ¡Dale y en medio! ¡Súbele ese! ¡La mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Que llore! 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 ¡Sale! Miser Cumbia 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 ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Que llores! ¡Mi doble! ¡Ese! ¡Andrés! ¡Ole! ¡Ese! ¡Súbele papá! ¡Es tu cumbia! ¡Esta cumbia la vamos a votar! ¡Nunca me verán en juicio! ¡Activos muy activos! ¡San Andrés, Cholola! ¡Saltivo y Monterrey! ¡La familia de los dones! ¡Luz! ¡Manantiales para Carlos Barbosa! ¡Sonido Pinotas! ¡La familia Barbe! ¡La Baila Nací! ¡La Baila Nací! ¡La Cumbia ya está aquí! ¡La Baila Nací! ¡Mister Cumbia ya está! ¡Con mi canal y pollo! ¡La gente de MacMoxva! ¡Hoy quiero saludar a los activos muy activos! ¡Pero que se respeta! ¡Y los aragones de la carcaña! ¡Alicia! ¡Buena! 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 A veces nos enamoramos tanto que no valoramos o simplemente no nos damos cuenta de lo que tenemos a un lado o tal vez el destino decide que cada quien se vaya por el camino pero ante todo, ante todo, ese respeto, ante todo, es la humildad de cuando te marca aquella persona que ya no está contigo le puedes contestar y le puedes decir, ¿qué es lo que pasa? tanto te amé que hoy quiero escucharte con todo mi corazón se llama la llamada de mi ex, se la dedico, ¿a quién se la dedico? Enrique Latino a todos los escuadrosones a toda la gente de la cruz van de los locos bajos se llaman la cumbia hasta Tijuana a todo el barrio del escuadrón de la raza loca alquilador asiste los hombres sin razón Michellano Acergati Paraguano Palma y Coachella ahí está para los budas de la libertad ¡Arte papá! ¡Mira que ha hecho los tres amainados! se llama la llamada de mi ex un poquito mergoso ya se siente normal y siempre estás pensando ¿Por qué se preocupa de cómo se sabe? ¡Dale! ¡Mira nada más! ¡Tema nuevo! Quiero imaginar que no volverás pa' tu miras allá La Pastelería de los Peronzas y los Carmelitos Bosques son de la familia Delgado López para Mary, Oscar para Brian, Sansa, Belén para Joshua y la pequeña casa ¡Mira! La gente del Alquilador Asiste de Nenes Sin Corazón de Nenes Sin Corazón Lichelano Escambi El Bueno Palma Ricochelas El Chonky Mario De Jesús Conciertos Sonidero CB Vinilla La Lady Sonidera ¡Pilma los barras! 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 ¡Escúchalo papá! Dale, bonito, ya llegó la perretería guadalupana, o sea, Pablito del Mote, la perretería que sale, dale, bonito, papá, ahí está para Brutus y su amor Rossi, para Cuco Benito Jr. Noel, mi niña la Barbie sonidera, Marillón, dedícaselo para el Cádiz, dale, papá, si tú no estás, ¿cómo quieres que te ame? Si tú no estás, dale, bonito, papá, ahí está para Cana Rosa, Ponchito, Araganes, de La Carcaña, Angelita López, hoy es el santo felicidad, mira que bonito suena, déjame tu guardia, si se nos da y no se te ame? ¡Dale, papá, ahí está para Cana Rosa, si tú no estás, ¿cómo quieres que te ame? su nombre, Ibet Velázquez, pero no se te ame, ¿cómo puedes que te ame? y mi cuñada, es el santo felicidad, ahí está para Cana Rosa, Si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás, si tú no estás. Para mi canal El Chillón, para Petra El Garito, El Cuocuá, Cagena Nueva, para Chen Marcano, Malditos Quimis, Las Canasigo, Cagalos de Cumbia, para la famosa Beba, Áneno, llegaron dice para Los Quads, los dos pequeños Osigas, la gente en la Romero Vargas para Alejandro y su amor Marlene, Chabaleta, con mucho amor Brañese, y la pequeña Ximena, y es batería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!